qué onda aventurero bienvenidos a un vídeo más el día de hoy nos venimos de nuevo a la bellísima ciudad de granada pero ahora nos juntamos con nuestros amigos de andemos nicaragua para hacer un recorrido en la cinteta de granada chicos y aquí van a poder ver parte de los precios que tiene andemos nicaragua con los tours que tienen disponible y ya estamos listos y para comenzar el tour de bicicleta para arrancar y 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 bueno chicos ya nos encontramos en el malecón de la ciudad de granada ya estamos en la parte de y 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 esta es una vista aérea de las isletas de granada son aproximadamente 360 islas formadas por una fuerte erupción del volcán mombacho hoy en día la mayoría de las islas están habitadas por locales y algunas que otras por extranjeros de eeuu y francia para el tiempo de la colonia la ciudad de granada pertenecía a la corona española por lo cual la hacía propensa para invasiones piratas en aquel tiempo los españoles que gobernaban granada le sacaron provecho a la importante ubicación de las isletas construyendo una fortaleza que permitiría defender a la ciudad de cualquier ataque chicos y ahorita nos encontramos en lo que es la isla de los monos podemos ver que allá andan brincando de árbol en árbol no 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y terminamos nuestro recorrido chicos Ahora sí ¿Cómo estuvo el recorrido? Excelente Estuvo buenísimo Muy buena la vista Muy bello el cielo La combinación de las islas Espectacular Ahora sí, vamos saliendo Vamos saliendo Corra Sí, 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 sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Chico y del parque central de la bellísima ciudad de Granada despido este video, espero les haya gustado, si les gustó déjenme su like y de igual forma su comentario aquí abajo. Nos vemos en el próximo video.